Bueno, bienvenida a la generación de ingreso a Facultad de Psicología. En este momento estamos acompañándolos para presentar al Programa de Renovación de la Enseñanza. El Programa de Renovación de la Enseñanza es un espacio de la Facultad pensado para articular las diferentes programas y comisiones asesoras vinculadas a la enseñanza de la Facultad, generando un espacio de diálogo para profundizar en lo referente a políticas de enseñanza en las áreas de planificación educativa, apoyo pedagógico, didáctico y de orientación al estudiante en su actividad curricular. Estas tareas implican diferentes niveles de desempeño que incluyen tanto la gestión académica como la enseñanza, la investigación y la extensión. Ustedes ya podrán ver en el transcurso del curso introductorio qué son las funciones universitarias que acabamos de nombrar como enseñanza, investigación y extensión. El Programa de Renovación de la Enseñanza está integrado por un equipo interdisciplinario. Esto quiere decir que sus integrantes tienen formaciones diversas que todas confluyen con el objetivo de acompañar la enseñanza dentro de la Facultad. Integran el equipo del PROREM. Bueno, mi nombre es Luciana Quiabone, que soy la coordinadora del programa. Nos acompaña el asistente Ana Santa Cruz, el asistente Marcelo Alvarez, Silvia Jiménez, ambos tres licenciados en Psicología con estudios de posgrado en áreas diversas. Posteriormente encontramos al asistente Carolina Fagundes, licenciada en Ciencias de la Educación, la asistente Ivana Pequeño, licenciada en Psicología y el ayudante Sebastián Gadea. A su vez, integra nuestro equipo como administrativo el compañero Fabián Pérez. Como comentaba anteriormente, dentro de los objetivos del PROREM, integramos las tres funciones universitarias, la enseñanza, la investigación y la extensión. Dentro de la enseñanza de grado, que nos podrán ir viendo y acompañando durante su formación, trabajamos con la interfase, esto es el encuentro con el estudiante que finaliza el estudio en el subsistema anterior, en el liceo. Realizamos el curso introductorio para la generación de ingresos, en este caso ustedes. Tenemos diferentes propuestas de cooperación institucional y tenemos incorporación a programas para prácticas y proyectos. Dentro de la investigación, hoy por hoy, en curso tenemos un proyecto avalado por la Comisión Sectorial de Enseñanza que apoya los ajustes curriculares a los planes de estudio y diversos proyectos de investigación en las líneas de monitoreo y evaluación de la enseñanza. Como extensión, básicamente hoy estamos trabajando en dos líneas, una que tiene que ver con el trabajo de interfase, educación media, educación superior y el trabajo con estudiantes privados de libertad. Como principales líneas de trabajo del programa, encontramos inclusión educativa, monitoreo y evaluación de la enseñanza, asesoría académica, enseñanza de grado, tecnología educativa e investigación y extensión atravesando todas las líneas. A continuación, haremos una breve descripción de cada línea de trabajo a partir de la voz de los compañeros que las desarrollan. Integramos la línea de inclusión educativa Ana Belén Santa Cruz y Marcelo Alvarez. Inclusión educativa corresponde a una amplia política que acoge y apoya la diversidad en todos los estudiantes. Así lo resalta la UNESCO y dentro de Facultad de Psicología de la Universidad de la República cuenta con una postura institucional de inclusión educativa. El programa de renovación de la enseñanza se constituye en el espacio natural de referencia para la articulación de las políticas definidas en diálogo constante con estudiantes y docentes que se ven involucrados en este proceso, promoviendo un abordaje sistemático y artesanal a nivel institucional. Bueno, otra de las líneas que trabajamos desde ProREN son las asesorías académicas. La propuesta de la asesoría académica se va a centrar en deconstruir esa demanda de inmediatez que acontece siempre al inicio de cada periodo curricular, estimulando a los estudiantes la planificación académica. De esta manera pretendemos contribuir en el proceso de autonomía del estudiante propiciando el desarrollo de estudiantes autorregulados académicamente. Es decir, lo que vamos a hacer es ir acompañándolos a ustedes a que puedan ir planificando y pensando su formación y hasta generar una autonomía para que ustedes puedan hacerlo solos. La línea de tecnología educativa la conformamos Carolina Fagundes y Silvia Jiménez. Desde la línea de tecnología educativa ayudamos a los equipos docentes a incorporar la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y las evaluaciones virtuales. Desde ProREN se pretende acompañar a los docentes y equipos docentes en la apropiación de la tecnología educativa en general y la plataforma EVA en particular para ser incorporados en los diferentes cursos y evaluaciones. La línea de monitoreo y evaluación de la enseñanza está compuesta por Sebastián Gadea y por mí, Ivana Pequeño, y lo que busca es generar insumos que contribuyan a la comprensión de fenómenos como el rezago y la desvinculación, permitiendo visibilizar diversas situaciones institucionales o curriculares que pudieran estar afectando el tránsito de los estudiantes por su trayectoria formativa. Para ello se propone describir a nivel estudiantil la situación curricular y sus perfiles sociodemográficos y a nivel docente la evaluación de la tarea docente y de los cursos en general. Esto para generar insumos a la hora de analizar las diferentes situaciones y llevar adelante acciones institucionales para el mejoramiento de las diversas realidades de los estudiantes y los docentes. El PROREM lo pueden encontrar entrando a mano derecha, es la última puerta. Nuestro correo institucional es prorem.psico.edu.au. Cualquier dificultad que puedan encontrar en su tránsito formativo los alentamos a ponerse en contacto con nosotros que buscaremos la forma de poder ayudarlos. Muchas gracias.